El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Satanás! 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 ¡O Espíritus Asunido! ¡Ven ¡Ven os Espíritus Asunido! ¡Ven! ¡Sana, ahora los médicos leyesen! ¡Sanálo! En el nombre de Jesucristo, toda persona que tenga violencia, en el nombre de Jesús ahora, se marcha esa violencia porque está siendo llena del Espíritu. Toda persona que tenga una enfermedad, no importa cual sea, se marcha en el nombre de Jesús porque está siendo llena del Espíritu. Tengo una sorpresa del Espíritu para todos. Hay algo más que el Espíritu Santo quiere derramar. Se cansan ustedes demasiado pronto. El Espíritu Santo no puede hacer nada cuando no hay gente que le deje hacer nada. Si solamente has venido a escuchar el culto, ya te puedes marchar. Lo has conseguido. Pero si en esta noche dejas que el Espíritu Santo te ministre, tendrás que llamarle la atención. El Espíritu Santo no tiene que dejar... ¿Quieren hacer algo hoy? ¿Hemos restaurado la autoridad? ¿Quieren restaurar la unidad? ¿Sí o no? Con amor y con cariño. Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. ¿Qué tal si le das un abrazo de unidad el que tienes a tu lado? Le das la paz de Dios. ¿Qué tal si le das un abrazo de Dios? Vamos a oírnos. ¡Aleluya! 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 ¡Esta que Dios, adorable! ¡Adorable! ¡Aleluya! 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 Adiós. 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 Amén. Adiós. 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 Abra la lengua de sus posts. Adiós. 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 El amor que está sentado en un cuadro, en un todo lugar Que vino para siempre y siempre Será la luz, será la luz, será la luz Que está sentado en un cuadro, en un todo lugar Que vino para siempre y siempre Será la luz, será la luz, será la luz No te vayas sin Dios de aquí No te marches de Dios Llévate a Jesucristo contigo esta noche Como siempre, dame un aplauso al Señor Así puede aplaudir el Señor